Lo que es uno de los temas más importantes para nosotros, uno de los temas claves, que es el arte de amar, el arte de amar como una dimensión que va más allá de lo que es el sentimiento, de lo que es el estar enamorado y sentirse enamorado. Esa dimensión importante que es el arte de amar, que es el arte de amar, que muchas veces nosotros creemos, digamos, que se trata, ahí está la poeta atleta, que se trata de algo especial, único, que será una sola vez en nuestra vida y que lo sentimos en el corazón. Y los grandes autores han establecido, planteado, que se trata de una dimensión, de una decisión, que se trata de una voluntad, que es una responsabilidad, que esa dimensión es más allá de lo que yo deseo para mí, para crecer con el otro. O sea, que hoy vamos a hablar nosotros del arte de amar después de la vida, después del espectro. Es que después del espectro hemos descubierto que cuando ella sabe o conoce qué pasa, qué sucede, ninguna condición clínica, médica, ningún desorden impide el arte de amar. Ni siquiera en los trastornos de esquizofrenia grave o moderada, que son trastornos crónicos que se pueden diagnosticar y que se pueden tratar a tiempo. Tenemos los mejores medicamentos, los mejores, digamos, tratamientos psicodinámicos. El tratamiento de esquizofrenia se puede tratar, se puede curar. Es un tratamiento a largo plazo. Y al mismo tiempo no impide el querer amar a una persona, quererlo mejor, estar con esa persona. Trabajar la dimensión de la intimidad, de la masa, el querer, de buscar todos los aspectos de confianza, divertirse juntos, crecer en una relación con la familia, con los hijos, y aportar a la comunidad social, a la comunidad del sentido general, y hacer crecer los hijos más allá de la misma dimensión del trastorno neurótico, esquizofrénico o que esté debajo del espectro. Cualquiera que sea, el amor no exige y está por encima de cualquier condición médica, clínica, psicológica. Eso es importante. No podemos amar, podemos tener hijos, podemos tener familia sin ninguna dimensión. Más allá de las dimensiones médicas y clínicas y patológicas, digamos que son circunstanciales y siempre van a cambiar, y más allá de la propia etiqueta, el amor saca al individuo, saca al individuo del vacío, saca al individuo de las sintomatologías graves, y quiere enmascararla, quiere tratarla, ¿no? Y yo pienso que de eso se trata el arte de amar después del espectro. Resulta absolutamente difícil al mismo tiempo el hecho de que uno tenga que, y lo he descubierto en mi práctica particular, donde ella simplemente descubrió que había algo extraño, lo de alguna manera lo sospechaba, porque trabaja para una escuela donde tiene 330 y pico de niños con autismo, autismo en diferentes niveles, con algunas disfunciones intelectuales de comportamiento, mezclada con grandes dificultades a nivel de lo que es la digestión y comer, con grandes problemas neurológicos, con problemas de muchas veces con extremos de mutismo, con grandes disfunciones, digamos, cognitivas, intelectuales, y con grado 2 y 3. Entonces, y además niños, ¿no? Que requiere un poquito más de ayuda, más de recursos fundamentales, unas terapias de comportamiento, o las terapias ABA particulares, que Templor Grades dice, nada de ABA para mí, nada de comportamiento, yo quiero ser un poco más dinámico. El sistema neurológico no es así simplemente, hay algo más. Y es que algo más se dan en otras escuelas y técnicas donde los tractores, las dimensiones psicodinámicas también, con las condiciones debajo del espectro, pueden resultar un poco más beneficiosas. Pero lo que se trata es que, ella dice eso de que, yo lo sospechaba, pero ahora que lo sé, entonces, ¿dónde están esos hombres adultos? Nosotros hemos creado un programa de Tivo Talento, donde tenemos profesionales, unos 14 profesionales del área de la salud, del comportamiento, psicoterapeutas profesionales, y doctores, algunos con experiencia con hijos, y hemos estado haciendo programas, protocolos, haciendo investigaciones continuas, mandando estudios de la mejor literatura, protocolos particulares, en el grupo, para crear al mismo tiempo clínicas. Tenemos un proyecto de una clínica en Miami, he hablado con el doctor Fernández, Manuel, en psiquiatra, que me presentó a la doctora Mara Rodríguez, que tiene dos clínicas en Kissimmee Orlando, y queremos ser parte del proyecto, entrar en los profesionales, y hacer el, digamos, la intervención holística. Lo que me preocupa el muchacho, ahora, y pido de estar al adolescente, ¿y dónde está? Como me dice mi hermana Mariana, que me dijo, bueno, ¿y dónde está ese muchacho que ahora? El papá es así, es medio extraño, es raro, entró el niño, medio extraño y raro, de la forma que habla, no mira a la gente en la cara, no quiere mirarlo, muy inteligente, no tiene muchas relaciones, muchos amigos, pero es súper inteligente, está estudiando matemáticas, ¿qué vamos a hacer con eso?